Viene, que te vaya bien, suena No me importa que quieras a otro Ya a mi me desprecié Lengua, audio, audio, quince Chacala ya la regla para que sufras Marco, canto grande Choy, choy No me importa que quieras a otro Ya a mi me desprecié No me importa que solo me dejes llorando de amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te cuento Si tu alma no supo querer Como te quise yo No creas que siento desprecio A ver que te deja Si me dejas por un nuevo amor Te dejo tranquila Ya de fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Para Eli, rumbo a Brasil Nunca voy a Brasil A Brasil Chito de arte Miguelito Choluto Jairo Camarón No me importa que solo me dejes llorando de amor No me importa que solo me dejes llorando tu amor Y yo no te cuento Si tu alma no supo querer Como te quise yo Y las manos arriba No creas que siento despecho, a ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si en el fin con el tiempo lo olvido, jurará mis penas Si en el fin con el tiempo lo olvido, jurará mis penas Y el fin con el tiempo lo olvido, jurará mis penas Has dejado en mi alma Porque tú nunca has querido de verdad Miraron tanto tus engaños, mis reacciones Que terminaron con mi felicidad Miraron tanto tus engaños, mis reacciones Que terminaron con mi felicidad Hoy se encuentre un amor que sea sincero Hacia olvidarme de tu cariño fiel Para recalme esta pena que me mata Para recalme tu amor que supone Para recalme esta pena que me mata Para recalme tu amor que supone A la cintina cuando vuelto Buena W Dir A la cintina cuando vuelto Bama, a la cintina cuando vuelto Sisto, bama, a la cintina cuando vuelto Cintina cuando vuelo Cuéntate viejo Ahí está